Este es el de verdad. Puedo sentirlo. ¿Este es el cristal? Vamos a ver si... A ver si nos engañan. Ya vi que se lo van a poder. ¿Esto que soy normal? Mira, no... No, madre. Rose, he esperado mucho tiempo para verte. ¿Quién? Eres tú. Mi nombre es Miranda. ¿Qué? Te has vuelto tan poderosa. Demasiado como para derrotarte directamente. Así que... Tuve que atraerte a esta dimensión. Para que abandonaras tus poderes por voluntad propia. No. Pero... ¿Qué dijo? ¿Él dijo? Era ella. O yo dije. Ya se... Ya se difrasa. Ese que era una ilusión. Muy convincente. ¿No es verdad? No puede ser. Ahora podrás ser la anfitriona de mi Eva. ¿Qué pasa? No, no. Rouse, corre! Eizan a Dimania. ¡Corre! Este estrato le permite manifestarse No puede salvarse, Rose Nadie puede ¡Salencia de España! ¡Confía en mí! ¡Sal de aquí! No rompió Tranquilo, papá ¡Confía en mí! ¿Crees que tus poderes se hirvían contra mí en el corazón de mis dominios? ¡Ni eres tú! ¡No! Viendo el esfuerzo que has hecho para dejarme de ellos ¡Yo diría que sí! ¿Qué tal esto? No hay nada que tener Es que onda, es que onda, es que onda se la de echa izquierda ¡Allá voy! Lo siento Y se oirá el llanto de crujir de dientes Esto acabará ¿Cómo te atreves? Veamos eso ¡No lo permitiré! 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 ¡Imposible! ¿Sabes lo que estás haciendo? Acabaré por eso Tu victoria no es por ti ¡Por mí! ¡Mi lucha da sus frutos! ¿Dónde te vas? ¡Rose! ¡Estoy aquí! ¡Papá! ¡Garga, diá! ¡Nombrate, pa! ¡Usa esto! ¡Mátala! Cuenta con ello Ay, no me digas ¡Regresa! ¡Y otórcame tu poder! ¡Tanto imponerá! Realmente habría sido la anfitriona perfecta para mí, Eva No soy anfitriona de nadie Ni una maldita copia ¡Soy yo, Rose! Y tú estás acabada ¡Sí! ¡Eva! ¡Himat ¡Soy yo, Rose! ¡Arces! ¡Gras-¡Usa no! ¡Soy yo, Richard! Gracias.